Viví la cuarta fecha PAC acá en Sobrerruedas. Bailando, bailando, tu cuerpo dormido, llenando el vacío, subiendo y bajando, con tu física y tu trunca, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Bailando, bailando, es que se me va.